El demo lo canto con hondura Dicen una estrella, una figura De actor aprendí la sabrosura Nunca vestí una joya tan pura Y esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiad noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Iré joven pa' la sepultura Y esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiad noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Iré joven pa' la sepultura